¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Nos queda un enfrentamiento contra Roy, chicos, y el enfrentamiento contra el maravilloso... Lionel. Así que, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá... Creo que tengo a Waldo ya de primeras, tengo a Waldo de primeras, ¿vale? A ver si le podemos sacar partido a este querido Waldo, 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 Waldo... A ver... Bienvenidos a todos a la final del torneo de finalistas, quien enfrentará a nuestro imbatible campeón... ¿Será Milu, entrenador que brilla con la fuerza de una supernova? ¿O será Roy, la furia de dragones, a quien el mismísimo Lionel considera su rival? Va a ser duro este, va a ser duro, va a ser duro, va a ser duro, va a ser muy duro. Vale. A ver, en el caso de que nos maten a Waldo podemos sacar a nuestro Corvik Knight y hacer a las de acero. Porque al final el acero también... Son débiles los dragones contra el acero, ya que no tengo hada, al menos... Ya le hemos vencido una vez, así que no hay que desesperar. Ahora son cinco Pokémon. ¡Uh, Tortol! ¿Puedo sacar a León contra este? Vale, no. Sequía... Me va a fastidiar, porque no podré usar agua. Voy a hacerle a luz a este Pokémon. Sé que no es muy potente, me va a fastidiar. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. La banda Focus. Fua, es que... Ni de broma, chicos. Yo creo que el botón agua no va a servir, pero bueno. Tengo que recuperar a este. Rayo solar. No le mato. Es que yo creo que con la sequía no va a servir de nada el botón agua. ¿What? Es súper eficaz. Porque es tipo planta. Botón agua. Sí, sí le mato de una. Vale. Voy a tener que sacrificar un Pokémon porque necesito curar. A Tabri... A Tabri... A Waldo. Pedrada. 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 Es que no me gusta... A ver, un segundito. 112. Tiene el mismo ataque físico que... No, vamos a quitar... No vamos a quitar nada. Bizarro. Bizarro. Vamos a cambiar. Vamos a poner a... Bizarro. Bizarro. Y vamos a tratar de curar. Vamos a tratar de curar. Bizarro. 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 Resiste es un ataque, ¿verdad? De un Goddra. Nivel 54. A ver, bolsa. Poción. Pero necesito una hiper. Mínimo. Hiper poción. Son 120. No tengo poción máxima. Tengo solo una, ¿eh? Gualdito. Ahí está. Vale. Danza lluvia. Danza lluvia, ¿eh? Vale. Contra Lionel sé que tengo un Charizard de último Pokémon contra el que enfrentarme, pero... A ver. Cabeza de hierro. Que no sabía que tenía con este cabeza de hierro. Vale. Vale. Cabeza de hierro, chicos. Cabeza de hierro. Que me da el combate contra este. Buah, no recordaba que tenía cabeza de hierro con este tío. Claro. Turtonator. Pues vamos a mantener a este y vamos a hacerle otro a... ¡Ah, mierda! Que es tipo fuego. Seré burro. Vamos a hacer un Excavar. Nos ocultamos. A ver qué ataque me iba a hacer. Es que cualquiera, ¿eh? Cualquiera de fuego me... Me mata. Día soleado. Lo falla. No tiene que fallar. Ha activado esto. Me va a hacer daño a mí también. Es súper eficaz. Y ahora, claro. Coraza trampa. Me mata. Cago en la mar. Voy a sacrificar a León. Vamos a... Voy a tratar de hacer un voto agua. Pero yo creo que está más muerto que Mortini. Es que... Prefiero voto agua porque así la coraza de impacto no me... No me daña, ¿verdad? Coraza trampa. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Flygon. Vamos a... A meter a Waldo. A ver si acertamos con Ventisca. Hay un 70% de probabilidades. Vamos allá. Vamos allá. Y está a punto de subir de nivel, ¿eh? El Waldo. Flygon, Flygon, Flygon. No me la líes. Ventisca. Ventisca. Tormenta Arena. Va a molestar mucho la Tormenta Arena, ¿eh? Va a molestar mucho la Tormenta Arena. ¿Qué se hacen los vientos? Yo te invoco Tormenta Arena. Ha evitado el ataque. No, tío. Va a dar la turra. Terremoto. Oh, cómo duele esto. Os duele menos de lo que pensabais siendo crítico, ¿eh? Ventisca. Vale, acertamos. Efectivamente, sí. Creo que queda uno. Porque no la ha Dinamaxizado. Así que A más B implica. Vale. La Tormenta me zarandea. Duraludón. Claro, ya no tengo a Visard. Pero tengo a Tiago, perdón. Vamos a sacar a Tiago y le hacemos un ala de acero. Dinamax y ya está. No sé cómo se llama el ataque Dinamax. Si alguien va a vencer a Lionel, ese soy yo. Duraludón, que parece un edificio ahí enorme. También lo tengo este Pokémon. Me llegó en un intercambio. Dinamax. Eh, 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 eh. ¿Por qué es poco eficaz? Ah, debe de ser Dragón. A cero, no me he dado cuenta. Igual no tenía que haber Dinamaxizado, pero bueno. Es eficaz, al menos. Vamos allá. Se saca hasta un selfie. Se saca hasta un selfie. ¿Lo visteis ahí? No me fastidies, tío. No me fastidies. A ver si puedo cazar esa imagen y lo pongo... No, de miniatura será contra Lionel. Maxi Sombra. Un tercio. Ni un tercio de vida, tío. Y es eficaz, eh. Tiene una defensa de la joya este. Le bajamos la defensa especial. Maxi Puño. ¡Bum! Se acaraca. Uh, pues lo resistimos también muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, pues Maxi Sombra. Hasta la eternidad. Bueno, son tres ataques, así que... A ver si ahí le logramos algún crítico. Maxi Puño. Otra vez. Vale, le estamos quitando a nosotros más, así que habrá que aprovecharlo. Se sube el ataque. Él se sube el ataque y yo le bajo la defensa especial. Y de este me va a quitar... Me va a dejar el rojito, seguro, al subirse el ataque. Maxi Litio. Qué perro, cambio de ataque. Uf. Tormenta Mainao. Bien. Y ya descendemos los dos. Ahí está. Volvemos a la realidad. Duraludón, que es más pequeño de lo que pensaba, ¿eh? Laguna ida y vuelta. Yo creo que no, ¿eh? Vamos a hacerle... Vendecita. Otra más. Roca filada. No, me mata, tío. ¡Qué suerte, chaval! Restaurar todo. Qué perro. Vale, pues... Le hacemos la vendetta. Una ida y vuelta y le cambiamos. ¡Uh! Hemos quitado bastante, ¿eh? Qué pena que tenga solo un uno de vida. Ida y vuelta. Le quito una mierda. A mitad de vida. Y a ver a quién puedo... Igual puedo sacar a Jean-Pierre. Y le hago una rueda oral. A ver, un segundito. Sí, le hacemos una rueda oral y a tomar vientos. Yo creo que va a ser lo mejor. Tengo el golpe calor también, pero... Vamos a hacer con Jean-Pierre. Pero ahora tengo que ser yo más rápido. Dime que sí. Dime que sí, que soy yo más rápido. 110 de potencia. Rueda oral. Y ahora encima me subiría otra vez la velocidad, pero no tiene que hacer falta. Y vamos a por Lionel. Vamos a por Lionel. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Roy ha perdido. Voy a mortalizar en un selfie la rabia que siento. No fastidies. Anda, anda, anda. Y la victoria es para Milu. Claro que sí, hombre. Mis queridos Pokémon y yo... Nos hemos vuelto más fuertes que antes. Pero lo tuyo no tiene nombre. Nos has dado mil vueltas. Yo estoy en la flor de la vida. En la flor de la vida. Pero ver como alguien aún más joven progresa a un ritmo tan vertiginoso me deja sin palabras. Tienes un gran futuro por delante, chico. Aprovecha esta racha y machaca a Lionel por mí. ¿Vale? Vale, ok. ¿Con quién abrir? Yo creo que directamente vamos a abrir con Waldo. Tiene mucha defensa. Aunque PS sí que faltan un poco. A ver quién me da la turra. El Pol, ¿no? Ey, ya no queda nada para el gran combate. Por ser tú he venido a animarte. Aún me ha costado decidirme al final. Al fin y al cabo es un combate entre mi rival y mi hermano. No es una decisión fácil. Y there. Tengo que evolucionarlo, eh. Ya lo tengo. Pero después de mucho pensar... Vale, ya está nada. Y de recordar el inicio de nuestro viaje juntos en Pueblo. Yarda, he decidido apoyarte a ti, Milu. Y gracias, campeón. Tienes que ganar. Si hay alguien capaz de arrebatarle el título de imbatible a mi hermano, ese eres tú. El Cinder otra vez. Venga, venga, venga. Vale. Comprobamos, por si acaso. Pero yo creo que sí. Con Waldo yo creo que puede estar bastante bien. Y si no... Está claro que el último contra Charizard tiene que ser con León. No sé qué me va a sacar, eh. Este querido compañero. Va a ser complicado, seguro. Ahí está Lionel. Con la capita. Uy, qué sonrisa más maléfica. Oh, igual hay interrupción. En medio del combate del presidente. Esta tensión que inunda la cancha. Acompañada de los gritos del entusiasmo de un público enloquecido. A mí este choque de emociones... Es este choque de emociones lo que me da la vida. O sea, escucha bien. El ánimo del público puede ser adelantador. Pero no hay que olvidar que también hay gente muy cruel ahí fuera. Vale. Hay muchos que lo único que quieren es verte morder el polvo. Pero no hay que dejar que el miedo... Un entrenador ha de sobrevornarse ante estos temores y dirigir a su equipo de forma impecable para alcanzar vitorioso al final de la contienda. Salir vitorioso al final de la contienda. La satisfacción que se siente al lograrlo no se puede explicar con simples palabras. Es algo que hay que sentir. Y ahora basta de chachara. Mis compañeros están ansiosos por salir de sus pokeball y disportar un auténtico duelo de titanes. ¿Serán cinco también? ¿Listo para comprobar cómo se las gasta un verdadero campeón con dos años de experiencia a sus espaldas? ¿Dos años? Charizard y los demás están listos para ayudarme a aplastarlos. Vamos, vamos allá. Vale. El último, León contra Charizard. ¿Qué está pasando? ¿Veis lo que os decía el presidente, seguro? Lionel Milu. Llegáis justo a tiempo para presenciar como invoco la segunda negra noche. Todo por galar. Solo hay un pequeño problema. Su desbordante energía está desbordando. ¿Va a ser todo Dinamax al combate o qué? En realidad la culpa es tuya, Lionel. Si me hubieras escuchado no habríamos llegado a esto. Liada. Joder, en medio del combate final, tío. Me lo he imaginado. Lionel, Milu. ¿Pero qué? ¿Eso era el estadio de Artejo? No. ¿Qué se trae entre manos el presidente Rose? No tengo ni la menor idea. Aunque si lo que decía ayer iba en serio, parecía obcecado en que... No sé qué idea de resolver los problemas de galar dentro de mil años. Miedo me da de lo que pueda haber hecho. Pero como campeón es mi deber ir a averiguarlo. Al fin y al cabo, si todo esto es culpa mía porque no fui capaz de comprender las intenciones del presidente, tendré que subir mi responsabilidad. No os preocupéis. Un campeón como yo puede con todo. Con la pésima orientación no sé yo si vas a saber llegar a Ciudad Artejo desde aquí. A ver. Tengo que hacer algo para ayudar a Lionel, pero ni siquiera soy capaz de vencerte a ti. Milu, seguro que no hago más que estorbar. Tienes que intentarlo. Tenemos que ayudarle. ¿Qué podemos hacer? El presidente Rose mencionó la noche... La negra noche. El fenómeno ese que cuando se oscureció todo el cielo de galar, ¿no? ¿Qué quería decir con que la va a invocar? ¿Y dónde oímos hablar de la negra noche por primera vez? Ciudad Pistón. ¿Dónde estaba la estatua del héroe? Es verdad. Es el hotel de Ciudad Pistón, vale. Nos contó la leyenda. Aunque después descubrimos que los héroes fueron dos que lograron frenar la negra noche. Gracias a ese Pokémon Espada y al Pokémon Escudo. Pues está clarísimo. Tenemos que ir a buscar a esos dos Pokémon de la leyenda. ¿Pero dónde? Bosque Oniria. Pues claro, que listo eres. Seguro que están en el Bosque Oniria. ¿Te acuerdas de aquel espejismo al que te enfrentaste? Seguro que era uno de los Pokémon de la leyenda. Ah, vale. Que vamos ahora. No hay tiempo que perder. Vamos ahora por... Zaciam. O sea, el de la cancha de tal. Me da tiempo a cambiarme y todo, ¿eh? Milupol, ¿qué hacéis aquí? ¿No es hora del encuentro de campeones? A Sonya, parece que vives en otro mundo. El presidente ha saboteado la competición, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Qué? Que me he perdido mientras investigaba en el Bosque Oniria. Pues verás, de repente apareció un vórtice negro en el estadio de Ciudad Arcejo. ¿Cómo lo llamaron? Negra noche, vuelvo así. Sea como fuere, lo ha puesto todo patas arriba. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que nuestro imbatible campeón nos saca a todos de esta. Espere, espere. ¿Ha dicho negra noche? Es increíble que ese nombre con el que en la leyenda de... De Galar se refiere al vórtice negro, que asoló la región de antaño. A todo esto, aún no me habéis dicho qué estáis haciendo aquí. Hemos venido al Pokémon Espada. Si la leyenda es cierta, el Pokémon Espada y el Pokémon Escudo podrían ayudarnos a detener la negra noche. En este caso, tomad. Daos prisa. Y salvos con iria. No os preocupéis. En cuanto termine un asunto, que tengo pendiente, iré yo también. Tres revivir máximos. Vale. Vamos allá. A ver qué Pokémon nos salen. Ahora mi niño ya es un entrenador con todas las de la ley. Es su deber hacer lo que esté en su mano para ayudar. Vale. ¿Preparado Milu? Puede que esa niebla misteriosa aparezca otra vez. Venga. Pero no pasa nada, porque ahora somos mucho más fuertes que antes. Vinimos en busca de un Gulu perdido. ¿Te acuerdas? Se podría decir que ahí empezó todo. Pase lo que pase, no tengo la menor duda de que será otro emocionante capítulo de nuestra leyenda. Vale, 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 vale. Vale, pero espero que no molesten, te iba a decir. Espero que sean de nivel bajo. Un nivel 5 o algo así. Nerviosismo. Nivel 2, vale, perfecto. Escapamos sin problemas. Voy a guardar porque pretendo que me salga Shiny. En serio es una intentona muy allá, pero... Hay que intentarlo. Vale. ¿Este lo tengo? Sí, este lo tengo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale. Vale, huimos. A ver, a ver. Vamos a evitar. No me rayes. Ahí está. Vale. Llegados hasta este punto, vamos a volver a guardar. No pasa nada. Aquí puede venirse, puede venirse. No, todavía no. Todavía no. ¡Uh! Un Wizzing. Vamos a intentar... Si no se caza la primera, me voy. Pero un Wizzing Galar, ojito, ¿eh? ¿Qué nivel me sale? Ya me tiene que salir un nivel alto porque si es Wizzing... 46. Vamos a darle una vez los Ball. Y si no, nos vamos. Vamos. Wizzing. Wizzing. Vamos. Las Veloz Ball, chicos, funcionan súper bien. Vale. Tu, tu, tu. Subimos de nivel. No le voy a poner mote ahora mismo. Y no lo quiero en mi equipo. Vale, chicos, lo siento. Otra vez guardamos. Tenemos un registro más en la Pokedex. Ya son 209. Así que espectacular. Eh... Este también lo tengo. A ver qué me sale aquí, de objeto. Un Restaurar. Todo me viene espectacular. Vale. Un Numa. Un Wizzing. Vale. Por aquí yo creo que nada. Una Pokeball. Yerba Mental. Yerba Mental. Uf, este Numa... Es que tiene vatios, eh. Tiene vatios, tiene vatios. Ya lo tengo, si no recuerdo mal. Que me tocó en un intercambio. Alerta, eh. Vamos a ver si conseguimos esos vatios. Rápidamente. Si no, pasamos, eh. Vale. No tenemos Master Ball en este juego, eh. Lo capturamos. Conseguimos ahí unos vatios extra. Y listo. 277 vatios. Vale, vamos a guardar. Vamos a ir por arriba. No sé por dónde tengo que ir, eh. Ya os lo digo. Uh, sí. Hay una Pokeball. Una Pokebola. Bola Humo. Tiene toda la pinta. Hasta aquí Paul. Turrita. Se viene después de la turrita. Pero... ¿De dónde sale esta niebla? Pues de los Wizzing, compañero. Incluso más densa que la otra vez. Aquí viene. Aquí vienen. Los dos. Fian... Y Zenta. Zafian y Zamazenta. El Pokémon Espada y el Pokémon Escudo. Pero sin su espada y su... Y sin su escudo. Y se van. No, no os vayáis, por favor. Necesitamos vuestra ayuda. Lo estáis haciendo aquí parados. Sonia, no digas más. Que no los has visto. Los espada y el escudo estaban aquí delante de nosotros, pero se han adentrado en el bosque. ¿Pero qué dices? Aquí no había nadie más que aparte de vosotros. ¿No era más que una ilusión? No lo sé. Lo único que puedo decir es que he consultado libros de otras regiones y por fin he dado una descripción de estos Pokémon. Bueno, al parecer, sus verdaderos nombres son Zafian y Zamazenta. Se cuenta que... Tiempo A nacieron en los confines del bosque de Oniria. Hola, Sonia. Siempre te enteras de las cosas más interesantes. Mil gracias. Pues... En marcha. Ilusiones o no, hemos logrado encontrarlos de nuevo. A buscar esa espada y ese escudo que necesitamos como en la leyenda. Pues vamos para adentro. Mira, ahí podemos pescar. Vale. Uf, justo os iba a decir, voy a guardar. Vamos a ver. Mirar, mirar, mirar. Qué preciosidad. Mirar, ahí está la espada y ahí está el escudo. Mira, Milu. Este lugar parece sacado de un cuento. Es increíble. Vale. A ver si aparece. Vamos allá. No hay nada por aquí. Uh, se viene escenita romántica con el Pokémon. La espada. Mini espada. Está rota. Y eso parece el escudo roto. Milu. La espada y el escudo. La leyenda era cierta. Claro, tendremos que envainar ahí la espada. Espada oxidada. Contra la leyenda que un valiente héroe blandió la espada para hacer frente al cataclismo. Pero ahora está oxidada. Y en un estado lamentable. Pues para mí el escudo. ¿Eh? Está hecho un asco. ¿Cómo vamos a detener la negra noche? Bueno, supongo que nos servirá igual. A lo mejor el Pokémon espada y el Pokémon escudo siguen sumiéndose en un profundo letargo. En fin. Ahora somos los únicos que podemos ayudar a mi hermano. ¿En serio? ¿No hay nada más por aquí? Es que claro, tampoco podremos bajar por aquí con la bici. Vamos a hablar con Paul. Fijo que Lionel está en el estadio. No, dame un momento. A ver. Igual hay que ir en taxi, ¿no? Sí, por aquí no vamos a poder... No, no podemos... Solo pescar. Solo se puede pescar. Así que nada. Vale, vamos a hablar con él. Se ha ido. Ah, no. Vamos en un taxi, venga. Vamos. Vamos al estadio. Ya directamente con Paul. Para que esto no se alargue mucho. Ciudad Artejo. Ahí está Roy. Menuda la que se ha liado durante el encuentro de campeones, ¿no? ¿En qué momento le parecería buena idea al presidente Rose usar la energía de la negra anoche para salvar Galar? Está un poco mal de la azotea, me parece a mí. Pues igual que la Olivia, tío. De tal cual la te la asilla. Vale. Paul. El héroe. Pero bueno, este Paul no para quieto en ni medio segundo, ¿eh? Nosotros, líderes y yo, hemos ayudado a evacuar la ciudad. Todo el mundo se encuentra a salvo. ¿Tienes pensado ayudar al campeón de Galar, verdad? Pues claro. El aspirante más fuerte y su rival uniendo las fuerzas contra la temible Negra Noche. La verdad que no me gustaría estar en su piel ahora mismo. Rápido. Al estadio de Artejo. Sé que tienes la fuerza suficiente para superar esto. Vale, 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 vale. Lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Nos vamos a enfrentar ahora al presidente. A ver si aparecen Zacian y Zamacenta. Sería una maravillosa escenita. Así que vamos ahora con todo. Y nada. Yo voy a seguir grabando. Y espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.